Padre Manuel Hurtado, que ya lo conocen, nuestra vicedecana Eilín, que va a coordinar el panel, y Bernadette Caero, que es también doctora en Sagrada Escritura, que es la directora de posgrado. Nos acompañan en este... Bueno, y los panelistas, si no los conocen, está, pues, Quiero Coda, que le reagradezco nuevamente por este esfuerzo, porque para él son las 10 de la noche en Italia. Y, bueno, está también Carlos de Colombia, de Bogotá, que ha sido un gran inspirador para una parte de mi tesis, la parte mística. Está Daniel López, que me ha ayudado en toda la parte fenomenológica, casi un codirector para la parte fenomenológica. Y luego, pues, Gonzalo Sarazaga, que ha sido mi relator de toda la tesis. Y nos acompaña también la doctora María José Iglesias, que tiene un ficho de traducción en Padua, que va a ser la traducción del español al italiano, y ha pedido que tratemos de leer lentamente lo que vamos a exponer. También, muchos de ustedes conocen quizás a Silvana, Silvana Verdún es psicóloga, y nos va a ayudar a traspasar las preguntas o lo que surja en el chat del YouTube al chat del Zoom. Bueno, muchas gracias por este momento, realmente muy emocionante para mí. Quizás más que el doctorado, porque la tesis doctorada no está presionada por tantas cosas, y en cambio ahora estoy gozando este momento con ustedes. Gracias. ¿Alejandro? Un segundo, que tuvimos ahí. un conveniente con un canal nada más. El resto está muy bien, pero un segundo nada más. Gracias. 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 llegando saludos desde Italia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo empezamos en un solo canal porque ya es y diez por la gente que está esperando La técnica Probamos una hora Muy bienvenidas y bienvenidos a todas y todos que están conectados a esta presentación del libro de Sonia Vargas Andrade que es la publicación de su tesis doctoral Su tesis tiene como título Jesús abandonado don de amor Donación de la Trinidad en las vivencias y comprensiones Y el subtítulo es La fenomenología de la donación de Jean-Luc Marion como método para la teología Es una gran alegría estar presentes aquí Estamos presentes desde varios países Bolivia, Argentina, Colombia, Italia En algunos países estamos en hora de la tarde y en Italia ya son las 10 para casi 10 y media de la noche Son valientes Están representadas la Universidad Católica de Córdoba en Argentina La Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia El Instituto Universitario Sofía en Florencia, Italia Y la Universidad Católica Boliviana Tenemos el agrado de tener presente un ilustre panel Tenemos el profesor doctor Gonzalo Sarazaga de la Universidad Católica de Córdoba que ha sido el director de tesis de Sonia Tenemos el profesor doctor Daniel López también de la Universidad Católica de Córdoba El profesor doctor Carlos Arboleda de la Universidad Pontificia Bolivariana Y el profesor doctor Piero Coda del Instituto Universitario Sofía y él ha sido codirector de la tesis El orden de la tarde va a ser lo siguiente El profesor doctor Gonzalo Sarazaga iniciará con una presentación general del libro El profesor doctor Piero Coda considerará la relación entre teología y mística en el carisma de Chiara Lubick El profesor doctor Daniel López tratará de los alcances del método fenomenológico propuestos en el libro El profesor doctor Carlos Arboleda hablará sobre la relación entre la fenomenología y la experiencia mística Y por último la profesora doctora Sonia Vargas Andrade hablará brevemente sobre algunas claves hermenéuticas para la lectura de su libro Todo el mundo que está conectado a esta presentación de libro puede participar mediante el chat de YouTube enviando sus comentarios o preguntas Tendremos un tiempo al final para atenderlas Voy a presentar a cada panelista según el orden de su discurso y cada uno hablará en torno a 10 o 15 minutos La propia autora del libro hablará al final durante dos minutos Presento al profesor doctor Gonzalo Zarazaga Presbítero jesuita Es licenciado en filosofía por la Universidad de El Salvador El Usal de Buenos Aires, Argentina Es doctor en teología por la Philosophische Theologische Hochschule Hochschule St. Georgien, Frankfurt, Alemania Escribió su tesis doctoral sobre la teología trinitaria de Karl Rahner y la pregunta por sus rasgos hegelianos Fue decano de la Facultad de Teología en la Universidad de El Salvador del año 2002 al 2013 Actualmente es profesor titular de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Córdoba en Argentina Es profesor titular de posgrado en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina la UCA Es profesor titular en el Centro de Investigación y Acción Social Buenos Aires, Argentina Sus áreas de investigación y enseñanza son Teodisea Misterio de Dios Cristología Historia de las Ideas en Occidente La Teología Moderna y Contemporánea Ha publicado algunos libros y es autor de numerosos artículos sobre teología trinitaria en castellano y en italiano El profesor doctor Zarazaga nos va a dar una presentación general del libro Le doy la palabra Muchísimas gracias Buenas tardes a los que son de este lado del mapa los que son del otro lado buenas noches Bueno, presentar se me escucha bien ¿no es cierto? ¿Se me escucha bien? Ok Presentar esta obra de Sonia Vargas Andrada es para mí es un honor es un placer es un orgullo porque hemos trabajado fruto de esta obra de un trabajo de muchos años y también es un desafío es un desafío porque presentar una obra significa escoger elegir algunas partes algunos temas que uno considera relevantes y tal vez dejar otros que son igual de importantes más en la sombra y menos tratados ¿no? Se trata además de un peligro que la singularidad y complejidad temática de este trabajo hacen particularmente difícil de evitar en una exposición de tan solo 15 minutos ¿no? la experiencia mística de Kiara Lubick el carisma que se acoge en la iglesia como un don permanente pero que a la vez exige ser siempre actualizado vivido e inculturado en la historia ser siempre actualizado digamos así el diálogo abierto entre la teología y la fenomenología particularmente la fenomenología de la donación la necesidad de gozar un método teológico apto para el abordaje de los fenómenos religiosos y su particular aplicación a la hermenéutica de la relación entre trinidad económica e inmanente son muchos de los temas de enorme relevancia que convergen y se articulan en esta obra de manera novedosa y singular yo no los puedo presentar a todos ni tratar a todos en profundidad en todo caso como lo importante es aquí animar a los presentes a la lectura y el estudio de esta obra solo voy a pretender aquí brindar unas unas pocas observaciones y valoraciones previas que les puedan servir de introducción y permitir que la obra y su recorrido hablen por sí mismos ¿de acuerdo? entonces voy a tratar primero el tema y el objetivo de la obra después brevemente su contenido y estructura y voy a terminar con una brevísima conclusión en cuanto al tema y objetivo de la obra ya en la misma introducción la autora nos expone el tema que se propone abordar en su trabajo analizar las vivencias místicas en que Kiara Luby experimentó la donación de Jesús abandonado en las Dolomitas en el verano de 49 como fuente originaria de la hermenéutica teológica que funda su carisma y su espiritualidad de comunión ahora bien la aproximación a ese objeto de estudio está motivada por la profunda convicción teológica por una profunda convicción teológica que constituye digamos como la clave de gómeda del proyecto se trata de mostrar que la fenomenología de la donación puede constituirse en un método y una perspectiva sistemática fundamental para la reflexión teológica contemporánea por ello una parte muy importante de la investigación está dedicada a la presentación crítica y sintética de la fenomenología de la donación propuesta por Jean-Luc Marion precisamente el filósofo francés sostiene que la reducción a la donación puede mostrarse como el criterio y el principio fundamental que permite a la fenomenología extender su campo a la consideración de todo fenómeno de experiencia posible constituyéndose así en una verdadera filosofía primera capaz de acoger también el fenómeno religioso en cuanto tal es decir yendo más allá de Kant digamos así creer que también el fenómeno religioso es en cuanto presente en la intuición percibido en la intuición en cuanto tal como fenómeno religioso debe ser materia y puede ser materia de análisis de una fenomenología fenomenología el problema para esta tarea radica en que si bien Marión ha dedicado y sigue dedicando muchas obras a la presentación y fundamentación de esta perspectiva fenomenológica y a la elaboración de las categorías filosóficas más aptas para el análisis de todos los fenómenos percibidos en la intuición en ninguna de ellas termina de desarrollar o articular de manera precisa bien determinada un método sistemático específico que determine los pasos o momentos a seguir para un análisis propiamente teológico de las vivencias de tipo místico o religioso elaborarlo elaborar ese método resultaba entonces imprescindible para el propósito de la obra y Sonia asumió ese desafío con enorme decisión y valentía y con no poco esfuerzo tras la crítica de Nietzsche y Heidegger al pensamiento occidental como una ontoteología que busca aprender a Dios en las categorías del ente el desafío de hablar de Dios remitiéndonos a su donación tal como esta se manifiesta y se da en la intuición constituye una tarea verdaderamente imprescindible para una teología fenomenológica fundamental ese y no otro es para mí el objetivo central expresado en el título mismo de esta obra y allí radica además a mi modo de ver el aporte central de Vargas Andrade a la discusión teológica contemporánea prevísimamente eso entonces presentando el contenido el núcleo y la convicción fundamental que 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 motiva digamos esta obra en cuanto al contenido y la estructura está determinado un poco también por este objetivo es decir el objetivo de estudiar las vivencias de Chiara Luby y su hermenéutica originaria más inmediata y hacerlo a la luz del método fenomenológico que la autora se propone elaborar constituyen así una suerte de doble objetivo que determina las dos partes centrales en que se articula la exposición es decir luego de una breve introducción a la vida y obra de Luby la primera parte de la investigación se centra en la ardua tarea de presentar una síntesis crítica clara y breve de la fenomenología de la donación de Jean-Luc Marion la autora analiza y expone aquí las principales obras del fenomenólogo francés para extraer de ellas los conceptos determinaciones categorías y contracategorías centrales de su propuesta que luego resultarán claves para la elaboración del método por ella propuesto más allá de la claridad y brevedad con que estas páginas logran presentar los aspectos básicos de la fenomenología de Marion un valor muy apreciable de la obra radica para mí en el esfuerzo por brindar una explicación simple que pueda ser comprendida incluso por teólogos poco avesados en fenomenología con esta intencionalidad la breve introducción a la evolución y el desarrollo histórico del pensamiento fenomenológico con que comienza esta primera parte resulta muy ilustrativa muy útil muy pedagógica digamos así tanto la discusión perdón tanto la distinción entre fenómenos comunes fenómenos saturados y aquellos fenómenos que saturan doblemente la intuición como la determinación de las categorías y contracategorías propuestas por Marion para abordar esos distintos tipos de fenómenos resultan piezas esenciales para el posterior diseño de un método apto para una teología fenomenológica precisamente la presentación del método fenomenológico para la teología elaborado por Vargas Andrade constituye el capítulo central y el que hace de nexo entre las dos partes de la obra ese es el nexo que cierra esta primera parte y abre el camino a la segunda parte con su deriva ya específicamente teológica una palabra sobre esta parte sobre el método el método concebido por Vargas Andrade se describe dinámicamente como un movimiento un círculo hermenéutico que parte de la experiencia religiosa del evento tal como este arriba y sorprende al adonado en su propia situación existencial pero que culmina remitiéndolo al evento pascual como fuente de donación originaria así el momento propiamente subjetivo o personal de la vivencia religiosa y su remisión a la revelación como históricamente acaecida se muestran articuladas como una donación incesante en la que el don habiéndose ya dado de una vez y para siempre en la historia sigue dándose de forma siempre nueva gratuita e inesperada en la vida del creyente en esta hermenéutica de la experiencia mística y su referencia a la revelación recibe como ya hemos señalado el aporte central de este trabajo de Vargas Andrade muy bien la segunda parte del trabajo está dedicada a la aplicación concreta de este método propuesto por Vargas Andrade al análisis de las vivencias de Chiara Luby con Jesús abandonado y también los primeros esbozos de su propia hermenéutica teológica la autora aclara aquí que no pretende analizar todos los textos ni las muchas reflexiones imágenes recuerdos referencias que Luby fue brindando a lo largo de su vida de aquellas experiencias su propósito es más bien el diseñirse a las intuiciones teológicas primeras aquellas que parecen haber brotado casi espontáneamente como una primera hermenéutica de aquellas vivencias es aquí donde la autora busca encontrar las primeras comprensiones de Luby en torno a la donación de la Trinidad en Jesús abandonado el interés teológico fundamental de esta aproximación es mostrar que la experiencia mística de Luby como vivencia del don de Dios en Jesús abandonado la remite una y otra vez al abandono de Jesús en la cruz y por tanto al acontecimiento pascual como don consumado por la donación de la Trinidad en la historia la hermenéutica de los parágrafos originales del paradiso 49 llevan a la autora a concluir que esas experiencias fueron vividas por Luby como un llamado a una identificación personal cada vez más profunda y plena con Jesús abandonado en su propia vida es en definitiva esa identificación la que se consumará propiamente como abandono personal en la noche oscura en que Luby terminará entregando su vida es allí que ella experimentará en sí misma el abandono de Jesús como adonada ella misma fue llevada a hacerse don en el total abandono aquí la investigación se abre al diálogo teológico contemporáneo que se cuestiona desde la fe el sentido del abandono el dolor y la muerte y su posible proyección o no a la Trinidad inmovamente a esa discusión Vargas quiere también hacer su aporte en base a su análisis de las experiencias místicas de Luby de gozo en el paraíso del 49 y de dolor en la cuarta noche la autora procura mostrar que la primera hermenéutica de Luby ponía su fundamentación no tanto en una eterna dinámica supuestamente genótica de la Trinidad inmanente cuanto más bien en el amor encarnado totalmente dado en Jesús abandonado como donación del Doctrino en la historia de la salvación bien eso es lo que yo creo que es el el objeto presentado muy brevemente el objeto el contenido la estructura y los aportes para mí fundamentalmente el valor que para mí esta obra el aporte que esta obra puede puede brindar a la discusión contemporánea en muchos niveles distintos a las cuestiones del carisma a las cuestiones de la kénosis a las cuestiones de la discusión entre la teoría económica inmanente y sobre todo al diálogo entre fenomenología y teología conclusión en conformidad con el método por ella propuesto la autora intenta mostrar cómo la fenomenología de la donación permite a la teología permanecer estrictamente fiel al axioma trinitario que establece que es en la economía de la salvación en la historia concreta de las hombres por la entrega de Jesús que se realiza y se da la donación efectiva del amor trino un amor que habiéndose donado hasta el colmo y definitivamente en el evento pascual se da siempre de nuevo como decíamos de manera siempre única e irrepetible para cada adonado invitándolo a una vida de donación y comunión un aspecto que el carisma de Kiara Luby quiere proponer como fundamento de la fe la espiritualidad y de la vida humana misma muchas gracias muchas gracias profesor doctor Zara Saga por sus palabras que nos orientan sobre los contenidos del libro la propuesta de un método fenomenológico apto para la teología y su aplicación concreta para una hermenéutica teológica de las experiencias místicas de Kiara Luby ahora voy a presentar al profesor doctor Piero Coda nació en Cazace Turín es licenciado en filosofía por la universidad de Turín y doctor en teología por la universidad lateranense de Roma fue profesor titular de teología trinitaria en la pontificia universidad lateranense de Roma rector del instituto universitario SOFIA presidente de la asociación teológica italiana y secretario de la pontificia academia de teología actualmente es miembro de la comisión teológica para el sínodo de los obispos ha publicado en ciudad nueva una serie de obras seleccionadas de su amplia producción en las que pone de manifiesto el fuerte sello trinitario que caracteriza su teología el profesor doctor Coda nos va a hablar de la relación entre teología y mística en el carisma de Chiara Lubitsch le doy la palabra muchas gracias le agradezco la autora nuestra querida Soni por el importante ensayo que nos convoca hoy y saludo cordialmente a todos los colegas y amigos amigas a los que nos siguen online permítanme desarrollar una rápida reflexión de carácter epistémico que me surgió de la lectura de estas páginas y que atañe una cuestión que puede parecer abstracta tan solo formal pero que en cambio a mi modo de ver va a la raíz de lo que en estas páginas se ha buscado el título de esta intervención es precisamente fenomenología mística teología acerca del lugar epistémico de una ontología empiezo con una constatación si la fenomenología como dice el título del ensayo connota el acceso adeguado al darsi de la revelación al darsi de la revelación es evidente que esta fenomenología en el evento mismo de su proponerse resulta configurada primitariamente en efecto la conciencia libertad de la persona humana es interpelada por la revelación y la reconoce como tal apriendo su darse de retorno en el cual gratuitamente llega a la fenomenología está configurada trinitariamente no sólo en el objeto que mienta sino también en el evento en el cual el sujeto humano es instituido como tal la cuestión que se pone sobre la mesa a Tania en el ámbito del ejercicio de dicio de la filosofía es tanto que primitaria así como lo mostró Eduard Prenge en su ensayo gotesein als ereignis sich schenken der Liebe es decir el ser de Dios como evento del amor que se dona desde sí mismo sin sin lugar a duda este ámbito es aquel del amor de agape como afirma Klaus Semmerle en su ya clásicas tesis para una ontología trinitaria pero ¿qué implica todo esto? para establecer un paralelo si para Hegel la fenomenología del espíritu tiene que recorrer el largo calvario del darse del espíritu en la serie de figuras en las cuales la conciencia adquiere su forma nos podemos preguntar ¿cuál tiene que ser la experiencia de la conciencia en la cual se abre como evento el darse trinitario de Dios en cuanto lugar del constituirse trinitario de la conciencia? Agustín de Hipona en su De Trinitate en particular en los libros que van del sexto al octavo individuó dicho locus que no es tan solo la autodeterminación de la conciencia singular en su correlación con el evento del darse trinitario de Dios sino también es la reciprocidad de las conciencias para usar las palabras de Maurice Nedoncel esta reciprocidad es instituida en el acto mismo de dicho darse de Dios que constituye al mismo tiempo el fruto perfecto y el acceso apropiado no tanto del yo sino más bien del nosotros al lugar trinitario de la vida de Dios Trinidad esto significa es la realidad de la de la iglesia esto significa que los ámbitos para acceder a dicha fenomenología son dos y están intrínsecamente correlacionados entre sí por un lado el testimonio bíblico de la revelación cristológica es decir el nuevo testamento a partir del fuego irradiante del evento pascual como ha dicho el profesor Sarasaga y en relación a eso también el antiguo testamento y a su manera todos los documentos históricos de la revelación más allá de la relación históricamente explícita con la revelación judío cristiana y por otro lado la experiencia actualizada del evento de Jesús en la coinonía en la diaconía practicada por sus discípulos en el diálogo con todos aquellos que emprenden relaciones de recíproca transparencia y de búsqueda común con sinceridad y responsabilidad en el primero caso es decir el nuevo testamento nos encontramos ante la transcripción lingüística del evento que se establece en las relaciones intersubyectivas del hacerse presente en y entre ellas de la revelación de Dios en Cristo para decirlo en los términos jesuanos de los evangelios sinópticos se trata del adviento del reino de Dios o bien releyéndolo en los términos doxológicos y contemplativos del evangelio según san juan se trata de la participación de los discípulos al ser uno en la relación de agape que subsiste entre padre e hijo en el espíritu santo así el nuevo testamento constituye el locus adecuado para captar en la conciencia humana el acaecimiento de la revelación trinitaria en Cristo y en cuanto tal este puede y debe ser el ámbito príncipe de una fenomenología configurada trinitariamente pero se da y aquí el segundo ámbito que broda desde el primero y a este remite solo si se vuelve lo que es a saber evento performativo de la reciprocidad de las conciencias en la práctica de la coinonía y diaconía eclesial y del diálogo universale y del diálogo universale hoy la revelación en este sentido el locus de la experiencia cristiana se expresa en forma evidente y significante en los testimonios de vida en cristo y en el espíritu más intensos y luminosos los cuales se embellecen a la historia de la iglesia y de la humanidad me refiero a los grandes textos a las grandes experiencias de la mística cristiana en la experiencia mística entonces para decirlo con San Juan de la Cruz la plata de la doctrina cristiana abre camino hoy aquí para nosotros al resplandor del oro del evento de la revelación trinitaria así que su verdad acogida por la fe mediante su formulación conceptual en el dogma favorece el encuentro personal de nuestros ojos con los ojos de cristo en el cual se revela y se comunica el amor del padre en el espíritu santo ahora bien me parece que se puede afirmar con razón y recuerdo a tal propósito cuanto escrito por el inovildable padre Juan Carlos Cannone se puede decir con razón que la experiencia espiritual hoy hasta la vetas de una mística que pide y empuja para volverse gerencia compartida por todo el pueblo de Dios esta experiencia se está abriendo intencionalmente en aquella dimensión intersubyectiva comunitaria diaconal de servicio a los pobres en la cual se actualiza el don de la agape trinitaria que Jesús pedió al padre esto es lo que acontece por ejemplo en la mística de Chiara Lubick la cual se puede justamente expresar con el lema de Chiara misma trinitarización acuñado justamente para decir y reconocer este evento existencial comunitario de participación a la vida misma de Dios trinidad en virtud de la agape recíproca el pacto de unidad dice Chiara Lubick en la perspectiva epistémica que es instituida de este modo la fenomenología constituye no sólo el acceso metodológico adeguado para el ejercicio de la teología del Dios trinitario sino al mismo tiempo su presupuesto permanente y su condición misma de posibilidad es en este sentido que una fenomenología de la revelación trinitaria provoca y propicia por sí misma el ingreso de la conciencia y por ende de la libertad y del pensamiento en aquel lugar trinitario donde solamente es perceptible y practicable su ejercicio conforme al agape conforme al evento de la revelación trinitaria en otras en otras palabras la práctica de una fenomenología trinitaria de la revelación describe la forma que la existencia y el pensamiento están interpelados a asumir como un don de Dios en el acto mismo de la revelación como revelación del Dios Trinidad en Cristo pero esto no basta tal como se refleja en la tesis de Claude Semmerle dicha fenomenología se acredita por eso como el presupuesto y el horizonte epistémico insuperable de una ontología trinitaria por ejemplo escribe el filósofo italiano Carmelo Meazza lo específico cristiano perdería algo esencial en su especificidad si las revelaciones al plural es decir cristiana más les otra las revelación no fuesen en diferentes modos lugares intensivos en los cuales se renuevan las ontologías esta es la cuestión una ontología trinitaria es decir una interpretación de la realidad de ser en la luz de Dios trinidad es de por sí intrínseca o solamente opcional o hasta perjudicial con respecto al novum ofrecido por una fenomenología trinitaria antes que nada porque ni la teología ni la filosofía ni tampoco cualquier tipo de discurso científico pueden prescindir de una ontología y esto porque ella constituye la apertura y la articulación del sentido de la verdad del ser con el cual tienen que ver la libertad y la inteligencia no basta entonces que la conciencia sea gratuita y responsablemente constituida como el polo de recepción libre y consciente del darse de la verdad de la revelación es menesar que la conciencia se autodetermine libre y responsablemente en relación al evento de gracia que la constituye como tal este es el umbral pasando el cual la conciencia instituye temática o atemáticamente diría Carraner una ontología trinitaria entendida como el reconocimiento asumido y afirmado del evento de la revelación afirmando lo dicho no se recae en un pensamiento esencialista y por ende abstracto del evento en el cual se da la revelación aunque ello de hecho aconteció no el que es de la realidad revelada significa el como es de la misma en el sentido del como acontece para mí el darse de Dios trinidad a la conciencia en síntesis la fenomenología trinitaria juega el papel irrenunciable de salvaguardar la cualidad del evento y de cualquier libertad del darse de la revelación como aquel espacio en el cual el es que la conciencia pronuncia puede y debe ser instituido de modo adeguado siendo así las cosas el es del juicio de verdad de bondad que la ontología instituye se abre y se adentra en la obediencia a la claritas abierta por la gracia como afirma Chiara Lubis se abre y se adentra en el horizonte abismal de una ontología performativa formalmente trinitaria la cual por este estatuto suyo sobrepasa y siempre de nuevo le gana la tentación de encerrar el acto de liberdad y de inteligencia de la conciencia en la autoafirmación rígida y solipsista y fatalmente se refleja en la configuración de una metafísica objetivista o subyectivista pues una ontología trinitaria siendo instituida y explicando su ejercicio dentro del espacio de una fenomenología trinitaria se constituye de por sí no como una ontoteología sino más bien como una teo ontología esto es como afirmación libre y consciente y comunitaria del darse de Dios como Dios a la conciencia a la libertad en el ritmo trinitario de su libre y gratuito acoger el don de Dios como Dios en la práctica del amor recíproco y por los últimos aquí me detengo con un grande agradecimiento a Sony y a los colegas y amigos por la oportunidad que esta obra nos ofrece de adentrarnos por senderos de diálogo de verificación y de mayor profundización como estos de los que tenemos hoy una gran necesidad por esta reforma del pensar y de la iglesia de la que habla Papa Francisco muchas gracias y buenos días a todos de la noche italiana muchas gracias profesor doctor koda por darnos algunas luces sobre la configuración trinitaria de la fenomenología y sus consecuencias y sobre cómo podemos pensar una ontología trinitaria ahora es mi agrado de presentar al profesor doctor daniel lópez presbítero jesuita es doctor en filosofía por las facultades jesuitas de parís centro y la universidad de namur es licenciado en teología por la universidad del salvador área san miguel es decano de la facultad de filosofía y humanidades de la universidad católica de córdoba su área de investigación es la fenomenología de tradición jesuita y filosofía de la religión el profesor doctor lópez nos va a hablar de los alcances del método fenomenológico propuestos en el libro de la profesora doctora soña vargas le doy la palabra bien buenas buenas tardes desde córdoba argentina voy a presentar entonces introducir y motivar la lectura del libro porque de eso finalmente se trata a partir entonces de una consideración sobre el método yo le puse un subtítulo que de alguna manera explica lo que quiero decir consideraciones sobre el método fenomenológico y sus alcances críticos y sistemáticos entonces voy a presentar entonces o motivar la lectura del libro a través de esos tres puntos el método el alcance crítico y su proyección sistemática comienzo entonces brevemente por el tema del método sabemos que la fenomenología desde los primeros impulsos dados por Husserl se caracterizó por presentarse como una mediación metodológica y la obra que hoy presentamos es fiel a esta intuición aún más Sonia Vargas tiene la valentía de situarse en la tormenta de discusiones sobre qué significa la fenomenología como método y adhiere a la propuesta de Marión que compartimos esto es de dar centralidad a la reducción sabemos que tanto Heidegger Riquet el mismo actualmente Claude Romano justamente insistieron en que la fenomenología para no ser metafísica tiene que de alguna manera despojarse de ese elemento metodológico que es la reducción sin embargo entonces tomando el adagio de Michel Henry que yo traduzco así tanta donación cuanto de reducción hace de ella Sonia la herramienta hermenéutica fundamental porque al realizar la reducción se hace pasar a la mostración lo que en actitud natural quedaría sin posibilidad justamente de mostrarse y sin posibilidad también de intelección incluso negativa junto con esto la autora toma el riesgo ya no sólo filosófico sino luego también teológico que implicaría asumir este principio por mi parte trataré aquí de presentar al menos algunos rasgos que me parecen importantes en el alcance fenomenológico en sentido filosófico del trabajo de Sonia Vargas comienzo entonces por el alcance o continúo por el alcance crítico la mediación metodológica conlleva entonces un momento crítico recordemos en el caso de Husser cómo la reducción ejercía ese rol en el psicologismo vigente en los finales del siglo XIX y en los inicios del siglo XX incluida allí al menos en grandes rasgos la psicología descriptiva de la escuela de Brentano de donde Husser surge había una tendencia a naturalizar la vida psíquica por eso es que años más tarde la insistencia de Husser en las investigaciones lógicas en afirmar que los contenidos de los actos de conciencia son contenidos ideales en efecto la orientación intencional intencional no se dirige hacia un correlato efectivamente real a la manera de la naturaleza física sino a simplemente algo mentado como contenido del acto psicológico con realidad ideal esto sabemos lo toma Husser de la interpretación que hace Lotse de la teoría de las ideas de Platón y especialmente de la lógica de Bolzano de esta manera la fenomenología ya en los primeros pasos dados por su fundador se posiciona críticamente con respecto a lo que podríamos llamar la metafísica de la substancia y así debe comprenderse según entiendo yo la conocida neutralidad metafísica de esa primer gran obra de Husser las investigaciones lógicas este momento crítico sin embargo despliega un absoluto vivo que es la vida subjetiva la epogé como comienza a describirse en los manuscritos de 1902 abre justamente un ámbito originario que trasciende la naturaleza efectiva puesta entre paréntesis hacia ese ámbito nuevo que es el absoluto de la conciencia ahora bien más adelante en ideas 1 específicamente en los parágrafos 51 y 58 Husser se confronta a un tipo de vivencias sui generis es decir completamente especiales se trata del anuncio de una trascendencia que no solamente es distinta a la de la naturaleza del mundo es decir la trascendencia del mundo como sustancia sino también trascendente al absoluto de la conciencia es decir al sujeto absoluto que es aunque paradójicamente esta tercera trascendencia o esta otra trascendencia se anuncia en la inmanencia de la conciencia dice Husser manteniendo justamente en una expresión que mantiene esta paradoja y que según mi parecer es el nombre fenomenológico de Dios dice él trascendente de otro modo que el mundo inmanente de otro modo que la conciencia a la vez entonces la fenomenalidad de esta vivencia o en palabras del mismo Husser el anuncio de esta trascendencia pregunto ahora ¿no nos estaría llevando hacia un nuevo ámbito aún más originario incluso que el sujeto y su vida absoluta habíamos dicho que había comenzado por superar o criticar a partir del método el mundo o el absoluto pensado como sustancia pero ahora también aparecería entonces superar con la reducción incluso al mismo sujeto implicaría esto no solamente ejercer la reducción sobre el mundo como sustancia sino aún más radicalizar la reducción y reducir incluso al sujeto este cuestionamiento induce ciertamente a nuevas preguntas respecto de lo originario desplegado por la reducción y ya sabemos que en los debates contemporáneos los últimos de Jean-Luc Marion con Claude Romano justamente el tema es este hacia dónde se reduce o quién opera la reducción cuando el mismo yo está reducido es decir que nos mete en un nuevo debate pero sin embargo me parece que se trata de una pregunta fundamental en primer lugar es fundamental porque nos sitúa en un nuevo pensamiento usando la expresión de Rosenzweig o en un nuevo comienzo usando la expresión de Heidegger es allí donde nos coloca esta fenomenalidad sui generis de la trascendencia en la inmanencia trascendencia distinto del mundo como sustancia y a la vez dada pero distinta del absoluto subjetivo es trascendental es importante por eso pero es particularmente también importante aquí ahora en esta presentación porque es uno de los puntos temáticos centrales del trabajo de Sonia Vargas el trabajo que presentamos se sitúa explícitamente en esta paradoja anunciada por Husser que acabo de señalar esta paradoja es el punto de partida ya no solo metodológico Vargas recuerda reiteradas veces que la fenomenología que ella toma como camino es decir la fenomenología de la donación de Marión la sitúa más allá o más acá de la metafísica ya sabemos que Marión distingue al menos tres modelos metafísicos el de la sustancia y la esencia el de la causalidad y el ecológico trascendental y a todos estos critica el autor francés justamente por la insuficiencia para alcanzar lo originario suficiencia para alcanzar lo originario y su inteligibilidad esto originario para él es la donación del simple que hay o dicho en francés del se la se don siguiendo Marión la autora radicaliza la reducción pero más allá de Marión no lo hace en una variación imaginativa como podría ser el caso de Husser ni de la sola posibilidad como sería la propuesta de Marión sino que nos confronta a la descripción de una donación efectiva y no solo posible estas son las vivencias místicas de Kiara Ludwig en esto interpreta a Marión siguiendo la sugerencia de Husser pues Husser en el parágrafo en el parágrafo citado de Ideas 1 nos recuerda que la paradoja del anuncio de lo que nosotros llamamos tercera trascendencia en la inmanencia de la vida subjetiva absoluta puede acontecer en las vivencias de tipo religiosas que anuncian el principio teológico o dicho de otra manera el evento de Dios que viene a la experiencia parafraseando así la expresión de Emanuel Levinas así el mismo yo es reducido en el evento de esta donación apareciendo como testigo y convocado no solo en el nivel de la acción es de la respuesta es decir de la respuesta sino más origen más originariamente en el nivel de la afectación o pasión y siguiendo nuevamente la inspiración Husserliana tal como Husserl lo dice explícitamente en una carta a Erich Sibara las intuiciones de la experiencia religiosa son también como toda intuición originaria fuente de derecho del conocimiento es decir fuente de inteligibilidad es finalmente hacia la concreción de esa inspiración que Sonia Vargas se encamina por un lado para alcanzar una suficiente o mejor dicho una insuficiente inteligibilidad de las vivencias de Kiara Lubick y por otro para encontrar en esas vivencias nuevos principios de inteligibilidad de lo que hay incluso del evento mismo de la autodonación de Dios uno de los momentos que considero más importantes entre uno de los fenómenos perdón que considero más importantes entre los relevados por Sonia Vargas es sin duda el de la cuarta noche los principios de la fenomenología le permiten a nuestra autora describir esa intuición pero en la descripción de esa intuición se encuentran nuevos principios que al volver al suelo de la experiencia que es el mundo de la vida por ejemplo la experiencia de la cuarta noche ofrece una inteligibilidad nueva sobre el polo no ético de la experiencia que ya no es individual sino comunitario quizás aquí esté también el antecedente aquí la autora tendría que después confirmarlo del acento que pone en la distinción entre el evento individual y el evento colectivo distinción que ciertamente se encuentra en Marión pero que sólo aquí a mi parecer está explicitado no sólo como contenido neumático sino como insertado en el método mismo para concluir en los últimos minutos que me quedan quisiera hacer una proyección entonces hacia el alcance sistemático de este método finalmente tendríamos que indicar los avances sistemáticos de la propuesta de este libro sabemos que es un logro de la propuesta de Marión haber de alguna manera sistematizado el amplio panorama desarrollado por la generación post-jusserliana y post-heideggeriana especialmente en Francia efectivamente su tipología de los fenómenos saturados permite una inteligibilidad sistemática y relacionada de fenómenos tan diversos como el rostro de Levinas la obra de arte de Derrida la carne y la vida de Michel Henry el acontecimiento de Riquet para nombrarlos explícitamente citados por Marión pero incluso otros podrían incorporarse a esta lista de la misma manera que el panorama variado de la teología contemporánea también podría encontrar en esta organización un principio de inteligibilidad sistemática a condición de admitir el giro fenomenológico de la teología desde el siglo XX en adelante pienso que hay al menos un punto donde el trabajo de Sonia Vargas produce un avance en esta inteligibilidad y para mostrarlo evoco nuevamente el fenómeno de la cuarta noche retomando lo dicho un poco más arriba al describir la experiencia de Chiara Luby Vargas nos confronta desde el lado no ético a una subjetividad reducida comunitariamente mejor dicho a una subjetividad reducida comunitaria afirma la autora cito Lubyck refiere también la cuarta noche que ella vive en su propia experiencia personal como una noche colectiva en sentido cultural fin de la cita es decir se trata de un yo reducido a su originariedad de dativo pero esa originariedad es aquí en plural si bien Lubyck usa la expresión colectivo la cual podría connotar la ambigüedad de pensar un sujeto colectivo sin distinciones individuales e interpersonales me parece más bien que se trata de un suelo de relaciones interpersonales en el cual se vivencia una experiencia personal de noche y despojo en esa relación vivencial se da al adone es decir al sujeto reducido a su originariedad dativa el acontecimiento de sí mismo esta dimensión interpersonal está por supuesto esbozada en marión especialmente en el fenómeno de la interdonación mutua del amor sin embargo a diferencia del fenómeno erótico la dimensión de relación de interdonación no sólo mutua dual sino comunitaria donde interviene un tercero alcanza aquí el rango del originario mismo y esto es sin duda el amor marión solamente había explicitado algo tan radical al referirse a dios siguiendo a hugo de san víctor y esto lo hizo en la memorable conferencia que ofreció en san miguel añado yo interpelado por el padre escanone al describirse la subjetividad de esa manera cambia todo pues la subjetividad absoluta del yo era en sentido moderno al menos de la modernidad que logró universalizarse el sol que iluminaba todo hemos apagado el sol gritaba el exaltado de la galla ciencia de Nietzsche y quizás este fenómeno que evocamos se refiere a esa misma vivencia pero en la noche más oscura acontece la luz como si fuera en analogía la claridad de la nada de la que habla Bernard Velte sería interesante para hacer una progresión hacer una comparación entre el fenómeno de Pentecostés como lo interpreta Hegel y el fenómeno de la cuarta noche Hegel lo interpreta desde la metafísica del sujeto la intención de Kiara Luby quizás esté anunciando un Pentecostés después de la noche de la muerte del sujeto o mejor dicho en la noche misma del despojo del sujeto quisiera terminar dándole gracias a la autora todos sabemos que en el banquete de Platón Sócrates agradece a Diotima por haberlo iniciado en los misterios del amor aquí también nosotros más agradecidos que Sócrates tenemos que agradecerle a la autora no solamente por habernos señalado el camino sino por haber llevado a la fenomenología a sus límites y además habernos dejado acompañarla muchas gracias muchas gracias profesor doctor López por ayudarnos a apreciar la originalidad de la tesis de Sonia Vargas al no solamente exponer la fenomenología de la donación según Jean-Luc Marion sino también demostrar su efectividad al aplicarla a lo concreto de las experiencias místicas de Chiara Lubick y desplegar nuevas posibilidades en el mismo método fenomenológico ahora voy a presentar al profesor doctor Carlos Arboleda es magíster en historia por la Universidad Nacional de Colombia magíster en ciencias sociales por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y doctor en filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana es profesor e investigador de la Bolivariana de Medellín el profesor doctor Arboleda nos va a hablar sobre la relación entre la fenomenología y la mística le doy la palabra bueno un saludo para todos ustedes y un agradecimiento por esta invitación nos reúnen esta tarde la presentación del libro de Sonia libro que como decía el padre Daniel es interesante y abre muchas perspectivas quiero señalar algunos puntos de reflexión que nos puede sugerir este trabajo de Sonia para nuestra vida en primer lugar los creyentes nos hemos olvidado de la experiencia mística urge por tanto la reflexión sobre la posibilidad y la efectividad de la experiencia y del testimonio y más en un mundo en el que la idea de Dios absoluto ya no tiene raíces en la metafísica representacional y no cabe en los estrechos límites de los conceptos las críticas realizadas al cristianismo en la época de la modernidad han servido para purificar el mismo cristianismo pues las representaciones idolátricas se habían como incrustado en él van siendo corregidas estas representaciones en la reflexión contemporánea tanto de la teología como de la filosofía el esfuerzo de la llamada teología de la muerte de Dios con su crítica de los maestros de la sospecha ha servido para la purificación del concepto de Dios y asimismo para pensar en un regreso a la teología de la primera comunidad cristiana de los padres de la iglesia y de la teología monástica estas teologías han ayudado a purificar las ideas sobre Dios que estaban sometidas a un conceptualismo metafísico y nos ayudan a buscar respuestas más frescas y genuinas en un retorno a las fuentes del cristianismo la filosofía francesa contemporánea en su línea fenomenológica nos devuelve a lo más original del evento de la llamada del acontecimiento como fuentes para la creación de un mundo y como la manera de revelarse lo invisible hoy se va haciendo la recuperación de la experiencia mística pero aún más esa experiencia mística no se piensa solo en el ámbito cristiano y en el ámbito teológico sino que notamos en el mundo una disposición para abrirse a la manifestación de lo incondicionado segundo la fenomenología aparece hoy como un partner como un compañero como alguien que está al lado de la teología la teología neoescolástica se entendió como un robusto sistema como una gran ciencia basada en principios inmutables que no daban pie evolución cambio su innovación todo explicable de acuerdo a la verdad teológica ese lenguaje sin embargo se va haciendo ya inentiligible para las nuevas generaciones la reflexión teológica hoy va presentando ciertas características como son el cambio de método de la experiencia a la reflexión de destinatarios a las culturas y según las culturas de lenguaje a un lenguaje más vital más existencial y de autores mismos de la teología pues ya se tiene muy en cuenta el sentimiento del pueblo creyente el teólogo por tanto sigue a la experiencia no la precede y esa experiencia es la que se tiene de un dios capas hominis y de un hombre capas de a partir de Husser la teología ha encontrado un aliado filosófico muy poderoso en la fenomenología y en este sentido es muy indicador el número 59 de la Fides Erratio que abre el campo a la fenomenología cuando se refiere a aquellos pensadores que comillas crearon una filosofía que partiendo del análisis de la inmanencia abría el camino hacia la trascendencia Fides Erratio 59 tercer puntico de reflexión la fenomenología abre la posibilidad y la mística nos muestra la efectividad o actualidad de la revelación esto de que hablamos ha generado una búsqueda de un método que siendo fiel a la revelación trate de indagar lo que es ella y cómo se da el extrinsicismo de una revelación que cade loal no corresponde a lo que se ve en la escritura ni es comprensible en el momento actual de la cultura porque afirma el dogma pero olvida la historia allí es donde la fenomenología surge como un compañero útil para la represión teológica siempre y cuando se conserve la eclesialidad histórica con la tradición y la sagrada escritura un método adecuado en cuanto al modo de proceder y un diálogo con la cultura y las culturas la fenomenología provee una relación con la historia de la experiencia bíblica y eclesial un método de acercamiento y tematización de la experiencia y un diálogo con la universalidad de las experiencias religiosas de alguna manera lo que ven los cristianos lo pueden ver los demás hombres lo que vio la escritura lo pueden ver los actuales cristianos lo que han visto las culturas lo pueden ver también los creyentes lo que ha visto la iglesia de ayer lo puede ver la iglesia de hoy la fenomenología permite reconocer un proceso vivo de experiencia de dios hermenéutica de esa experiencia y acción de la experiencia en la comunidad como nos decía también el padre Daniel tal vez lo más llamativo en los tiempos modernos en cuanto a la relación entre fenomenología y teología es el llamado giro teológico de la fenomenología esa fenomenología camina tras las huellas de lo inaparente y lo que aparece del acontecimiento extraordinario que cambia el mundo y de la manifestación revelación de los fenómenos saturados allí estarían marión crecian levinas henry romanó se añade incluso la contribución del recientemente fallecido cuando propone una deconstrucción una decolosión del cristianismo entendida no como una destrucción sino como un desmonte de todo lo asesorio que a lo largo de los siglos se le ha añadido a la comunidad para encontrar lo esencial el núcleo básico que es la experiencia de la alteridad asimismo otros autores del giro han buscado la experiencia en el problema del límite como la costa de la manifestación escatológica en la vida sencilla en las cosas diarias de la vida como Richard Kernel o en la experiencia que se esconde detrás de los escritos de los medievales como Emmanuel Falco el reto para la filosofía y la teología lo ha planteado muy bien Jean-Lique Marion para la teología hacer la lectura fenomenológica al estilo de Fon Baltasar del enigma de la revelación y no quedarse en lecturas psiquiátricas economicistas racionalistas y para la fenomenología comprender qué es la donación qué es la reducción qué es el aparecer y cuál es la donación más esencial cuarto punto mística y fenomenología la filosofía trata de mostrar pues en su línea fenomenológica trata de mostrar la posibilidad de la revelación y vemos que la mística es el proceso para mostrar la actualidad de esa posibilidad Marion plantea entonces la posibilidad de la donación y los místicos muestran la realización de esa donación en una donación que escapa precisamente a la simple conceptualización esa experiencia mística coloca al hombre en relación con ese fundamento último que sólo es posible expresarlo en términos simbólicos y que en la teología se ha llamado el ágame sólo una experiencia mística relaciona con Dios una relación que constituye a los hombres como sujetos pasivos y los constituye como amor y por amor ahora quien ha tenido la experiencia la comunica es su deber imperioso ser testigo de que ha sido llamado de que ha sido amado no por deber no por imposición sino por el mismo carácter difusivo del amor este lleva al testimonio y eso es fundamental para el cristianismo de hoy más testimonio y menos concepto esa acción testimonial como sabemos la recoge el número 14 de la encíclica de Euscaritas es donde dice que gracias al ímpetu de la experiencia la fe la liturgia la ética se convierten en una misma cosa una simultaneidad de llamada celebración y respuesta la liturgia y la ética no son como cosas secundarias frente a la experiencia sino que hay una simultaneidad entre ellas pues quien ha tenido la experiencia quien ha sentido el paso de la adopción por su ser necesariamente muestra celebra y practica no es pues una ley externa sino que hay una simultaneidad de expresar de practicar y de celebrar ese compromiso ético entonces está unido a la experiencia la base podríamos decir es la única experiencia ética original es la llamada la cercanía del incondicionado como llamamiento al ser humano en su cargo quien siente la experiencia sólo puede testimoniarla mostrarla y celebrar de lo contrario la ética se nos convertiría en una ética del deber a una imposición de afuera heterónoma o a una búsqueda incesante e inútil del fundamento sólo desde la llamada del amor el hombre se constituye como amor y da amor a todo este amor a todo hombre no es un amor universal abstracto sino el reconocimiento de cada ser humano como destinatario y recíproco del amor si hay reciprocidad no puede haber legítimo amor la experiencia por tanto es la experiencia del amor tanto Levinas como Yadid Marión tratan entonces de entender a Dios no como el ser o como contaminado con el ser sino más bien como la llegada del otro en Levinas o como el ágapo en Marión amor que se da y se da sin condiciones previas y Dios se abandona se da totalmente a la donación hasta el punto nos dice Marión que él es el don y él también es la donación y el acto de darse ahora es el fenómeno saturado límite e imposibilidad del conocimiento allí queda el reto para todos nosotros en filosofía en teología Marión dice que la fenomenología está indicando la posibilidad de la manifestación del don y por eso algunos acusan al giro teológico de que se ha ido indebidamente al campo de la teología o la fenomenología llega allí a su fin e imposibilidad esa pregunta o se acerca y da el paso más adelante y se pasa al campo teológico yo creo que tanto Marión como Michel Henry han hecho este paso han hecho este paso aunque conserven en lo que dicen a veces que ellos se quedan en la fenomenología pero se da ese paso y el padre Daniel nos acaba de mostrar esa posibilidad de ese paso de llegar a una fenomenología directa de Dios y a una experiencia en la comunidad de Dios cuál sería el paso siguiente el paso siguiente entonces ya se está dando y es pasar a lo que algunos llaman la razón mística o la fenomenología mística o sencillamente pasar a la mística el futuro del siglo XX va a tener como su fundamento y su solución en una visión mística donde se integre todo como nos lo plantea el Papa Francisco una relación mística con la naturaleza una manifestación mística con los otros una manifestación mística con el mismo Dios pero que de todos modos tengamos esa actitud mística y dejemos la actitud que tiene nuestra cultura en este momento que es la actitud de controlar dominar fabricar destruir estableciendo un nuevo ídolo que es el yo potente yo creo que esta tarea es a la que nos llama este trabajo también de son ir más allá no quedarnos como en esto sino abrir el campo a la revelación y crear en todos nosotros esa disposición como ese punto de vista ese lugar donde pararnos para ver lo que se está revelando considero en ese sentido que este trabajo es muy valioso pues nos muestra mediante la fenomenología de Marión como se ve en la mística de Kiara Lubick la revelación de Dios en un aspecto que es bien especial en Jesús abandonado y yo creo que nos indica muy bien también que Kiara Lubick es con su vida la muestra y una prueba de que lo imposible si es posible de que lo que no creíamos que se podía realizar se hace actualidad en la vida de todos nosotros muchas gracias y felicitaciones a eso muchas gracias profesor doctor Arboleda por sus palabras que resaltan la importancia de recuperar la mística en la vida cristiana como vía de abrirnos a la manifestación de Dios y acoger su don y también la importancia de recobrar la experiencia del amor de Dios como contenido teológico mediante una hermenéutica fenomenológica ahora han hablado los cuatro panelistas y por último vamos a dar la palabra a la autora del libro a Sonia Vargas ella es boliviana laica consagrada del movimiento de los voculares su libro es la presentación de su tesis doctoral elaborada en acuerdo con la Universidad Católica de Córdoba y el Instituto Universitario Sofía la profesora Sonia va a hablar brevemente sobre algunas algunos claves hermenéuticas para la lectura de su libro tienes la palabra Sonia gracias Aileen antes que nada no sé si voy a decir las claves hermenéuticas pero quiero agradecer a cada uno de los panelistas que en un acto pericoherético como diría un gran maestro que no puedo dejar de nombrar padre Juan Carlos Escanone han descrito la obra desde su perspectiva fenomenológica teológica y fenomenológica mística y la importancia del método propuesto quiero presentar solamente dos argumentos el primero hacer una breve alusión a la tapa del libro que es una obra de arte y el segundo decir no ya tres puntos sino solo un punto de mi libro no sé si pueden presentar la diapositiva la única que tenemos que es vamos a ver si se vamos a esperar con calma la técnica a ver si pueden poner la diapositiva si no lo pueden ellos entonces voy a buscarla yo ahí está muy bien muchas gracias la acuarela de la tapa del libro es de una artista coreana Han Jung Han y que en su obra ha querido representar algo de la tesis la línea negra que es la separación de los dos cuadros representa a Jesús abandonado en el exceso del don de sí que se centra en un punto parte inferior del cuadro que explota en su aparecer representado por la luminosidad manifestando y reconduciéndonos a la donación del misterio trinitario las líneas circulares representan la pericoresis los colores una visión luviquiana que vio el amor expresado en infinitos tonos unidad y diversidad como un nosotros esa es la etapa del libro y pues que me da que pensar como un fenómeno que se nos dona para empezar la lectura no voy a decir nada sobre la obra porque lo han dicho todos los panelistas y como el profesor Daniel López ha agradecido porque me he dejado acompañar yo quiero agradecerles a los panelistas por haberme acompañado cada uno en su momento y de una manera extraordinaria si hoy estoy acá presentando esta obra y este libro es fruto de verdad de este trabajo comunitario y pericolético con mis relatores con mi relator y también con los artículos de Carlos que me han iluminado tanto el libro de alguna manera cumple un deseo de Chiara Lubick que fundó la escuela ABA un grupo de investigación dedicado a la búsqueda de los fundamentos de sus vivencias místicas pues el libro propone una hermenéutica fenomenológica de dos eventos fundantes de su vida el llamado paraíso 49 que concentra sus vivencias místicas y la cuarta noche última etapa de su vida que da el sentido último a toda su carisma muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y para los que están al otro lado del continente esta noche muchas gracias Sonia vamos a dar algunos momentos para ver si van a entrar quizás algunas preguntas o comentarios desde el chat hasta ahora parece que las preguntas que han entrado han sido en torno una pregunta si el libro estará disponible en italiano pregunta si el libro estará disponible en italiano hemos pensado que más que el libro vamos a publicar diferentes artículos en diferentes revistas de Italia en el idioma italiano pero nuestro deseo sería realmente poder traducir todo el libro esperemos que así sea muchas gracias bueno dando la posibilidad de que quizás van a entrar algunas preguntas yo simplemente aprovechar para dar las gracias a Sonia por toda la por la gran labor de su tesis sobre un tema que hace un gran servicio no solo a los estudios de profundización en el carisma de Kiara Lubick sino también a la propia teología la fenomenología de la donación nos abre a un nuevo paradigma en nuestra comprensión de la revelación y se ofrece como modelo perdón como método de la teología sin duda hay que seguir ahondando en este tema y muchas gracias Sonia bueno ya que estamos acercando la hora de medianoche en Italia y por el momento no han entrado hay un comentario perdón que dice excelente la obra artística y su explicación para comprenderla gracias Sonia bien bueno yo creo que si no hay otras novedades en el chat aunque parece que hay un pequeño desfase de tiempo ok una confirmación de que no hay preguntas hay un pequeño desfase de tiempo entre que se ponen el mensaje y que llega aquí para que yo pueda verlo bueno yo creo que podemos ir concluyendo entonces es simplemente para agradecer a todo el mundo a todos los presentes los cuatro miembros del panel que han dado su presentación del libro desde diferentes perspectivas a Sonia la autora del libro y a todas las personas que han estado conectadas participando de este evento deseamos todo lo mejor para para Sonia para la para que este libro sea bien difundido y que el estudio puede seguir adelante muchas gracias gracias felicitaciones Sonia y buenas noches gracias Carlos gracias Daniel la verdad que sus reflexiones han sido también muy 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 enriquecedoras y muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas muchas gracias Sonia muchas gracias a la próxima están muy bien muchas gracias muchas felicidades Sonia gracias gracias María José por todo el trabajazo de traducción que has hecho en italiano ha sido un servicio increíble muchas gracias 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 excelente panelista muy bien gracias 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 a ti ha sido un placer bueno buena tarde a todos gracias Carlos esperemos de hacer algún congreso de fenomenología en Bolivia y te invitamos ya ves que sí muy muy bueno sería sí la verdad que sí bueno y además yo tengo que conocer por ejemplo el padre Daniel no lo conozco personalmente sí sería muy bueno para ir por allá sí verdad sería muy bueno 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 y gracias a todos por la invitación y por este rato de compañerismo y amistad académico sí muchas gracias gracias Carlos muchas gracias hasta luego gracias 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 ahora puedes ponerte en español gracias gracias